Buenas, buenas, pues seguimos y vamos hacia el coche Seguimos con los putantes Nos vamos a la zona del coche extra Para subir nivelito y a ver que nos encontramos Vamos, seguimos con los tres mosqueteros De hecho voy a cambiar, no sé, es como un poquito especial, ¿no? El rollo de coger y cambiar a... Aquí al compadre, cómprame un coco A Dax, ¿no? Que es como un compi de bordo El anciano confía en que probaremos una zona en busca de recursos valiosos Valiosos, valiosos Los recursos, los recursos, valiosos, valiosos Vamos, cerdito Hemos llegado del guay Hermanos paranomas, me parece que ponían... Vale, ahí tenemos ya un tío Tiene pinta de estar él solo Con lo cual, a ver que nivel tiene Y según el nivel podemos matarlo 14 Es un carnicero Luego arriba del... Arriba del todo hay otro Hay como un edificio ahí Un medibot Nivel... O sea, abrida 24 Bueno, podríamos intentar... Quiero ver que más hay ¿Qué más hay? Vamos a ver que más hay No quiero sorpresas Tienen a uno que cura Tendrán seguramente a un chamán Si no tienen a un pirómano casi que lo agradezco La verdad, dicha sea Está como pato en el agua ¿Por qué estamos guardando esta basura? Aquí no tiene basura ¿Basura? No te has dicho nada Esto de aquí es un carro de acero Y eso de ahí también es un carro de acero Bueno, un carro roto Los dos están rotos De hecho Pero como funcionen ¡Uf! ¡Agárrate los machos! ¿Todo acero roto? Sí, vale Ven a mí, Scrap Ven a Big Papa Eso, eso Chantarra, ven con papá Vale, 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 vale Un camicero Hay que explorar bien la zona Que la vez anterior Nos vino muy bien Mira, un acorazado Y el acorazado está aquí solo Tardemos mucho Y nos vienen todos Casi prefiero coger posiciones por la casa Vale, puedo subir al pato Y que vaya enchufando al medibot La tía era la que tenía A ver, al pato le puedo subir ahora mismo una habilidad La que yo quiera Bueno, la que yo quiera no A ver Vaya, por partes En la partida anterior Tuvimos Bueno, en el capítulo anterior Subimos bastantes puntos Entonces tengo a todos Pues mira, a ser mala Tengo con 8 Que puedo coger para 50% de crítico Pero quiero pillar esta Porque dice que puedes disparar Gastando un solo punto Dos veces Aunque te baja la precisión un 25% Pero en plan de disparar dos veces Con la escopeta bocajarro Eso tiene que ser la leche Luego, por otra parte Aquí al colega le tengo Probabilidad de crítico Cuando está en sitio elevado O Neutralizar un enemigo mecánico Durante un turno Que claro Ahora mismo me viene bien La de un turno Coger Neutralizarlo Y despreocuparme Del medibot Claro que luego después Tengo que matar a 3 Antes de poder Lo dejo Lo dejo en stand-by Y aquí al colega Bormir Pues a ver Tengo la opción De coger bromista Por si necesito Que me ataquen todos Y demás Pero bueno Por cierto Bormir Mira, ¿ves? O aturde O para balas Es que Este de aturdir Está muy bien Pero ahora le voy a poner Que pare balas Le voy a poner Que pare balas Y luego a esta colega Realmente ahora mismo Casi prefiero Cambiarla Vamos a hacer una cosa Le voy a quitar el gorro Se lo voy a poner ya Aquí al colega Para que dispare Desde lo alto A ti te voy a poner No, se lo voy a poner Al cerdito Que no tiene ninguno Venga El primer disparo Si estás oculto Kiss me, kick Jeje Y Y a ti Pues te dejo A la de la singor Que llevas un cuernito Ahí súper precioso Vale, a ti te voy a cambiar Porque a ti Te vamos a poner Esto, esto Llevas granadas Llevas granadas Dos de humo incendiaria Tú gastaste dos Te voy a poner un PEM Y te voy a poner una bengalita Es que las bengalas estas Dice bonificación de puntería Del 25% Contra enemigos iluminados A ver, yo puedo tirar la bengala Y si estoy a un 50% Me sube a un 75% Pues puedo tirar una Por probarlo Vale Entonces tenemos los tres Claro que la tía Sí, claro La tía tiene la escopeta Y el pato Lo que tiene Son dos rifles Y el pato Lo que vamos a hacer Es que como tienes dos rifles Y en silencioso No vamos a hacer nada ahora Claro, tengo una ametralladora De estas también Que te quedas con la ametralladora ¿Sabes? Como te digo No Vale, ponte la ametralladora, tío Vale, ya tienes la ametralladora Y el tirachinas Ok Pues de lujo Así me convence más la cosa Vale, vamos a guardar aquí Antes de que empiece la fiesta Vale, estoy esperando como un pelele Vale, había un camioncillo Vamos al camioncillo rápido Intentemos darle un poco de vidilla A la parte que podamos Vale He quedado ahí Sube hacia arriba Lo que pasa es que estás totalmente desprotegido, tío Pero es que vamos a hacer que te van a ver Estás desprotegido Y te van a ver Y hay uno ahí en el puente de arriba Que claro, no mola No hay otro punto elevado Es que ahí está súper desprotegido Jefe Dedo muerto A ver Es jefe Pero no me llames a más Puedo reventar la vida, ¿sabes? Si me empiezas a llamar a más peña Es que la posición elevada está guapa Pero a ver cómo me huelo yo en la posición elevada Si consigo subir arriba Uf, es que sí Chatarra Si me huelo como me he colado con este Y se sube por aquí No puedo ver la parte de arriba ahora, macho Aunque estoy aquí tapado A ver, si yo me oculto No puedo ver la parte de arriba, macho No me la enseña Ojo Ah, bueno, que estoy oculto Uf, qué susto me da Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que este se mueva ahora Y... Lo voy a liar Chatarra por aquí Una herramienta por aquí Salimos del muro Ahora a ver Yo puedo subir ¿Qué rango tiene el de arriba? Por ahí, claro Es que por aquí también se puede subir Bueno, pero si he llegado a colarme hasta aquí, por ejemplo, con este Si me cargo el de arriba El medibot lo que va a hacer es subir arriba Aunque puedo empezar por la esquina de allí del fondo Donde están el medibot y el tío juntos Me cargo del medibot Lo que pasa es que, claro, el cazador este de aquí arriba Aunque si me pongo detrás del camión del fondo donde están ellos Tampoco está mal la cosa Me cargo de allí en esa esquina Del medibot y del carnicero El carnicero son 14 Le podría enchufar bastante bien El medibot se pone a revivirle He tenido que ponerle He tenido que ponerle aquí al colega Porque es que si no Me le pillan Mira, mira, mira cómo me le pillan Vale, vete para allá Que me... Y si le dejo aquí escondido Y con los otros dos Intento cargarme al tío y al medibot Y desde aquí me cargo al cazador Cuando vayan todos para allá Lo que pasa es que tengo al acorazado Que el acorazado desde abajo sí que me va a dar Vamos a hacer una cosa Ahí, vete aquí Vale, vamos a empezar desde aquí Vamos a intentarlo, va Ya he lucubrado suficiente Entonces ahora vamos a organizarnos Son 14 de vida, vale Si le pongo ahí desde arriba no tiene mucho ángulo Ok, a ver gordito Gordito es parado Venga, se piran Te vas a ocultar No, pero espera, espera Pues todo lo mismo Ahí, en ese Tú te vas a ocultar No sé si decirte aquí Yo creo que desde aquí A ver si te ocultas aquí Sí, yo creo que ahí es buena Y tú desde aquí arriba Cuando te pegue un tiro desde el otro lado No me ven porque hay distinta altura Entiendo Pero es que claro El de ahí arriba me va a fusilar Bueno, esperemos que falle Pero claro, esto me da mucha bonificación De altura Cuando estén juntos Uf, que conchide que el otro está arriba ¿Sabes lo que te digo? No Boscada Le dan boscada Le dan boscada Le dan boscada justo a tiempo Ponte ahí Vale, y me da una Un poquito más de crítico Si le quito dos más Pero es al tío al que queremos dar Y enchufar Y reventar Cien por cien Vale, estoy con posibilidad de quitarle uno más Vale Claro, pero es que tengo Bueno, que empiece la fiesta Ahora el cerdo Si puedes rematarle O dejarle a uno Sería perfecto El cerdo te activamos A este no A este sí 50% Y con este Es que es 50% De que falle Así que Prefiero ponerme aquí Aunque va a venir el cazador Por ahí Pero es que aquí estoy muy desprotegido Del cazador ¿Sabes? Así que te vienes aquí Sí, sí El enemigo me ha cazado No pasa nada El disparo no es desde oculto Aunque Tienes una probabilidad de quitarlo desde oculto Pero bueno Vale Y ahora Este quién es El tío Vale, el tío Tú te puedes venir aquí Y te cubres desde arriba Que es cobertura total Y le rematas Vale Vale Entonces Este ahora El medibot Se va a ir a curarle Se va a subir arriba Lleva un rifle francotirador Ojito con eso Y mi franco está al descubierto Pero bueno El acuadazado tardará un poquito en llegar Este cazador Se queda en guardia Perfecto Y este es el que nos dispara Uh, se baja Grandísimo Vale Vale, se queda ahí protegido Vale Entonces Ahora Lo siguiente es Recargas Y le enchufas Y le mueves Perfecto Perfecto Con lo cual Tiene que Otro tiro más Con este tengo Un poquito De probabilidad De crítico Le doy 100% A los dos No sé si No, no me voy a subir Arriba de momento Voy a aguantar Luego me subiré Y este es solo un disparo Solo, ¿no? Pues ahora Venga Cinco de daño Y tú Pues ahora Coger la escopeta Y le revientas Vale Perfecto Se pone a cubierto Uh, que criticazo A Bormir le voy a meter Uy, me ha quemado Una para adentro Tengo que meterle Una para adentro Para que no pueda Darle desde ahí arriba Y tengan que venir Alvobotch 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 Vale, entonces Viene ¡Cut, cut, cut! ¡Ese filtroso muñeco! Me ha caído con ese ¡Eso es! Vale, tú Ponte aquí entonces Te quemarás durante un par de turnos Pero bueno No pone cuantos turnos No lo pone por ningún lado Eso Estaría bien Que te dijeran Durante dos turnos Te vas A quemar Tres turnos Vale Por hablar, ¿ves? Vino a fijarme Y tú Recarga Y te lo cargas Vale La estrategia ha salido bien Ya les hemos quitado al médico Con lo cual ya me puedo esparcir por el mapa Y reventarles como pueda Entonces tú Lo que haces es Recargar Y te quedas en guardia Por si a alguno se Le apetece Asomar el cráneo Vale Acorazado A ver que hacemos Cuatro Acorazado Ponlo Venga ¿En serio? Ahora mi pregunta ¿Yo puedo derribarle a él? Esto Esto no ha sido bueno Y tengo que recargar Esto no ha sido bueno Y tengo que recargar Claro La piel esta Me Correr y disparar A ver La parte del medibot Ha estado guay Quizá puede haberle hecho un poquito mejor Esta parte que tengo ahora Está un poco complicada Porque a ver Bormir no sé cuánto aguantará El otro tiene como dos turnos todavía Hasta poder levantarse Y entre estos dos Se lo van a fundir Porque es que básicamente Le quedan O un golpe del acorazado O un golpe de cada uno Uff Claro ¿Qué hago? Le meto a este Le meto a este Bueno Vamos a ir poco a poco Te meto a ti Son 6 de daño 15% 10% Bueno Para el caso El crítico va a ser el mismo Vale A ver A ver ¿Qué hacéis? Vale Se acerca Se aleja Me imagino que se aleja Para luego poder Volver a derribarme Y los demás van tomando posiciones Me están haciendo ¿Ves? 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 A ver Vente aquí Y ahora la pregunta es Tienes a este A este no hay Y a este no hay visión Solo a este Vale, pues a lo ponte en guardia Y tú Vamos a usar El de correr y disparar Es que no entiendo el por qué no me deja Correr y disparar Es un turno Bueno, pues vamos a hacer una cosa No me deja usarlo, tío No entiendo por qué no me deja usarlo No pone Nada, ¿no? En plan ¿Y ahora qué ha hecho? Se ha quedado tú bugueado, ¿no? O sea que ¿Me la ha gastado? Vale, ahora puedo correrse supuestamente Y puedo disparar Vale, 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 vale Ya está Un colega menos, vale Ahora me puede disparar el de la derecha ¿Y así no le disparas, colega? Vale, este estaba claro que iba a palmarla Vale, yo creo que puedo cargarla Y hacerlo un poco mejor Y no pierdo tanto tiempo Porque está la cosa bastante complicada Si en un tío menos Tengo al tanque Y necesito a todos Sí, yo creo que voy a cargar ahora Va a ser lo mejor Sí Vamos a cargarle Vamos a hacerlo bien Ya sabemos cómo cargarnos Al medibot este bien O sea, de hecho es que Le voy a pegar A los tres tíos al lado ¿Sabes? En vez de ponernos Vení aquí, vení aquí Moveos, moveos Porque claro Tiene una ventaja muy buena ellos Táctica En el sentido de De la posición elevada Y más sabiendo que el jefe Es un franco A ver Ahora que se separen Claro que también puedo Acribillar directamente Al medibot Bueno, no la limbo mucho Chaval, por los pelos Estaba empanado Mirando por ahí Si se he tapado Pues lo que viene a ser Por los pelos Venga, móvete Vale Y ahora lo que voy a hacer es Me pego aquí con este Y voy con este Le pego yo que sé A Bocajaro ¿Le cambio el arma? Sí, le cambio el arma Vale No Bueno, desde aquí No, desde aquí no No tengo muy claro Yo creo que desde aquí Le daba bien No Ah, vale No te han detectado Vale, le da justo aquí Porque esto me ha dado Vale, entonces ¿Qué hago? ¿Le meto al medibot Directamente? Pero me va a venir este No, no, no No va a venir No va a venir Es que me ha puesto El turno del jugador No te han detectado Pero no me Aunque ignore Tengo que atacar Sí o sí Ha sido una cosa muy rara ahí Ha sido una cosa muy rara Pero bueno Venga, vale Es que el de arriba Me ve Entonces prefiero casi ponerme aquí Mira, me pongo aquí Y voy a saco Vamos a ver qué tal No, no era lo que pretendía Pero bueno El enemigo te ha oído Activamos Es que este sí que le puedo dar Desde aquí Con este arma también Es un 25% Puedo fallar mucho Pero bueno Al medibot, al medibot Ahí, ahí Me baja la vida Y tú Te activo Pero claro Te voy a poner aquí Aunque el otro te dé un hachazo Te voy a poner aquí Porque yo no sé si El otro te pega más Fuerte que este Venga, aquí Y ahora Te reviento Vale Vamos Que ataca el medibot Hola, que se ataca el medibot Vale, cargamos Es que Que no sabía yo Que el medibot atacaba Nunca lo había hecho, tío Claro, siempre se iba a curar Tiene la opción De curar a alguien Siempre Hola, que dos tobas Me ha dado el medibot Nada Ahora sí que sí Lo hacemos igual que antes No me pongo ni colorado Y rapidito Hola, que tobas Me ha dado el medibot Increíble Vale Vamos a ver Cover me Cover me Estoy por probar otro No, no Ven, para abajo Venga, venga Sí, sí, sí Me estoy calentando Espera hasta que se vayan Que me estoy calentando No, no, no Bajamos Te pongo aquí en la esquina Bajamos Te pongo aquí Eso es Nos cargamos a este tío Activamos Reviéntale la vida Siete Perfecto Primero El gordito Es que por uno Qué lástima Que por uno Bueno, pero como tienes que venirte aquí Porque va a venir el medibot Vale, vente aquí Así cuando el medibot se ponga De hecho, le vas a echar para acá Incluso para adelante Eso es Y de esta manera Tú ahora te puedes poner aquí Estás más camuflado Y le quitamos del medio Vale Entonces, ah El medibot va a venir a curarle ¿No? Ojo Esto no me lo esperaba Bueno, si me quita uno Lo mismo pilla el cazador ahora bastante Vale, el jefe se acerca Pero tarda ¡Holo! ¿A quién? A Dax Fallo Está bastante lejos Pero Pero no me esperaba Que disparase De ahí La corazada tarda como cinco movimientos En llegar Y ahora tenemos Un cazador Otro por la derecha Vale Disparan a Dax mucho Lo bueno es que le disparan Desde lejos Con lo cual Es como un veinticinco por ciento Yo creo Quizá el 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 cazador Es que No sabéis que le dispara Desde aquí, ¿sabéis? Bueno, le vamos a ponerle ahí En plan Bueno, tú quédate ahí A ver qué pasa Tú, espera Recarga siempre Le quitamos de ahí Y mientras que el otro Me quite solo uno No hay línea de visión Esto me preocupa un poco Porque es verdad Que atrae disparos Bueno, tú dale a este criticazo Vale Que tardemos poco en cargárnoslo Y claro Te puedo subir aquí arriba Porque ellos ahí arriba No tienen nadie Pero claro Este te ve Y desde aquí Tienes prácticamente Línea directa Te puede pegar un tiraco Luego te cambias aquí Así que nos ponemos aquí Blanqueamos Madre que le parió Bueno, pues al menos Cambia de arma Venga, pues desde aquí va Le hemos liado un poco, sí Pero Bueno, si uso este Le puedo disparar A ver Alas Localiza el objetivo Fuera de alcance Fuera de la ubicación Seleccionada Un objeto válido Vale Desde aquí llego a los tres Realmente solo quiero Golpear a uno Que es al cazador A ver cómo funciona esto Vale 100% 30 de crítico Pues ven 7 de daño Perfecto Y ahora bajas O te quedas en el aire Que como te quedas Ah, vale Digo, como te quedas en el aire Te van a reventar Ojo Que me dispara Tenía que haberme puesto a cubierto Vale Vale Baja, dispara al otro Que bueno Vale El acorazado Va reventando Cazador a mano Vale Entonces La idea es Porque este no me ve Con esto No tienen a nadie elevado Si yo me vengo Aquí No hay línea No hay línea Si yo no tengo línea Ellos tampoco Ese viene a mano Y no había nadie más Por ahí, ¿no? Vale, eso por un lado Entonces Tú Recarga Y le petas Ahora tú No sé si ponerte a cubierto Bueno Reviéntale primero Para que el siguiente disparo del otro Se lo cargue Y tú Es que es eso Es que si te vienes aquí Pone que no hay línea de visión Corro el riesgo De que me pegan un tiro Pero Porque el de abajo No hay línea O sí 50% de crítico O sea 50% de posibilidad de darle Desde aquí 100% Pero Me ven todos El franco no me ve, ¿no? El franco no Pero Los otros se van a mover Y tienen un tiro libre Un tiro limpio Así que Nos podemos poner Tal que Tal que aquí Y es un 25 Es que no No me compensa nada Pues mira Vamos a hacer una cosa Te vas a poner aquí Falla Le revientas Eso hace Que ya puede ir Con el cerdo Hacia atrás Porque claro Ahora va a venir El carnicero Y el jefe Vale Pues primero Que más maco Que le panto Uf Vale Eso Ni lo pienses Vamos Vale Tengo que mover Al cerdo de ahí Porque ya tiene un buka Que por delante Y por detrás Que flipa Del buka Que tiene Entonces A ver Lo primero Si te muevo A ti Claro Es que hay que ir Retocediendo Poco a poco Pero tampoco Te creas Que tengo muchos sitios Donde retroceder Al final Me voy a acabar aquí Y nos va a derribar A los tres Hay que ir yendo A los árboles A ver Dax Aquí no llegas Si corro Si Cosa que no me interesa Ahora mismo Bueno Tú estás aquí Bien ahora mismo Si tú te Primero recargas Si te pones A disparar No hay Visión No hay A este Le dejas Casi a la mitad Con lo cual Le haces un favor Pues venga Vamos a lo fácil Dale A este Nada más Con crítico Perfecto Si me pongo aquí 50% Recarga Cambiamos de arma Y te lo cargas Vale Ok Son cuatro turnos De llamas Y con el cerdo Es que me tengo que Mirar de aquí O sea Es que no No tengo más Más narices Entonces La La mio La mio Viola La mio Viola Es ponerle En un lugar Donde está El acorazado El acorazado Todavía está lejos Me puedo venir aquí ¿No? Me puedo venir aquí No sé dónde ponerme La verdad Es que este es un movimiento Muy complicado Porque a estos dos Les tengo bien posicionados Para aguantar un poco Pero la cuestión Es que luego Tengo que seguir moviéndome Y hacia aquí A lo mejor Es lo mejor Y ir cubriéndome Poco a poco Lo que pasa es que Si me vengo aquí Este me va a cazar Pero me voy alejando Del otro Y tenemos otro Escondido por aquí Abajo ¿No? Pues ya se ha movido Ya se ha movido Que se supone Que es este Claro El cazador Me puedo poner Piel de hierro Plantarme aquí Pegarle un tiro Hacer que me disparen todos Incluso este Bueno este a lo mejor Se acerca Para disparar No sé si se acercará Está fuera de alcance Y luego de aquí Ya colocarme detrás Pero claro El otro ya me puede derribar Ya nos ponemos O gasto el de correr Y disparar Esa es otra opción Porque si me pongo aquí Le hago un 75% Y aguanto los tiros De todos Yo creo que es una buena opción Claro que esto me baja Un 75% Un 25% Bueno Venga Corre y disparar Así que corremos Hasta aquí Y luego lo que espero Es tener visión Se supone que sí Vamos a ver ¡Dale! ¡Jogamos! Y te he destrozado Tu cobertura Vale Tengo que quitarle de ahí Vale Obligado Disparle de ahí Disparale No dispara Vas a saco Se da cabrón ¡HOLO! ¿En serio? ¿No me ha tirado? ¿Y se ha hecho daño él? ¿Es así de grande el jabalí? Uf Qué bueno eres jabalí Qué bueno eres jabalí Claro Ahora Con DAX Tenemos un Problemilla técnico Pero primero Vamos a solucionar A DAX Vale La corazada Ha tumbado Se ha caído Pero claro Le tengo aquí al lado Bueno Me ha tumbado ahora Con lo cual No va a tener Es que claro Vale Te vienes aquí Y Es que Uy no tengo No Creo que recargues Tú Te estás ardiendo Y es por el disparo De este Que sí que te ve Pues nada Te vienes aquí Que tienes cobertura Nos alejamos Del mastodonte Perfecto Nada Y tú Pues Recargas Ojo Espera 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 Que podemos controlar A uno Y si controlamos Todonte Esa no lo he pensado Siguiente turno Vamos a guardarnos Ese as en la manga La manga Vale Ahí Falla De momento Pero él me puede disparar Y yo a él no Uf Pobre Dax Ah Dispara al otro Perfecto Y este viene A cubrirse Y a por nosotros Es en dos turnos La ha palmado Vale Ahora Llega la vuelta De la tortilla Madre mía Vais a firmar Porque esto No lo esperáis Esto No lo esperabais Moviola 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 Puedo derribar Lanzar ¿Qué granada Tienes tú? Cuatro granadas De mano Loco Y eso que me gasta Las dos No, no, no Tiene cuatro granadas De mano El colega Bueno Vamos a hacer una cosa Te voy a poner Tal que aquí Aquí en este turno Porque te controlo dos Se supone Te voy a poner aquí En este turno Y con las mismas A bocajar Sigue disparándome Crack Tú No tienes a nadie 50% Pues mira Te digo una cosa Te vienes aquí 50% igual Pues disparale De aquí Si le das Le mata Si no Pues nada Vale Ahora tú Es que estando quemado Y todo Estamos en un Punto complicado Porque luego de aquí Te puedes poner aquí Pero son coberturas medias Y necesitas una completa Si te vienes aquí Es tiro por tiro Si corres hasta aquí Y nos quitamos De en medio No sé dónde ponerte No llegas hasta aquí Macho Por un punto Pues mira Si tienes que correr Corre hasta aquí A ver si así corriendo Se te apaga un poco el fuego O se te aviva No lo sabemos Ahí Ahí Esa es la buena No A mí no Al otro Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Porque no hay posibilidad De dar a ninguno Pues lo que vas a hacer Es que te vas a dar Un voltio De tu vida Y te vas a subir arriba Te vas a dar el voltio De tu vida Y Es un turno más Con lo cual También hay que ir moviéndose Hay que ir moviéndose Bueno Podemos lanzar una granada Un molotov Que daña a estos dos Que les vaya quitando vida Claro que eso me quitan Los dos turnos De De tal No sé Que me dará más protección Si esto o esto Porque en realidad En los dos Venga aquí En los dos sitios Estoy A visión Y tú ahora Recargas Y le vas quitando vida Con lo cual El colega Te va a disparar A ti ahora Y tú A ver Vete recargando Todo lo que tengas Esto está recargado Esto está bien Y nos vamos a ir moviendo Porque va a venir El grandullón ahora Y lo vamos a flipar Lo vamos a flipar Lo vamos a flipar Porque corre que no vea ¿Sabes? Vale Una retirada Una retirada táctica Venga Mientras que ellos se pegan Ay, ay Como me gusta Uh, has fallado Pero como eres tan malo Vale Bueno Pues se acaba lo bueno Se acaba lo bueno Lo bueno Lo bueno Vale Pues nos ponemos aquí Y como están lejos Con esta Guardia Tú Te vas a poner tal que aquí No hay coberturas completas Aquí arriba No me vale con esta Vale Perfecto Con eso me vale Y tú colega Ya estás corriendo Pero corriendo Como si no hubiese un mañana Coberturas completas Siempre coberturas completas Aunque aquí estoy bastante lejos Y puedo ir por detrás Vamos aquí Vale Esa estaba esperándote yo Esa estaba esperándote yo Bueno Se nos complica la cosa Pero no va mal El caso es que Él se sigue quemando Dos turnos más Al menos No No me digas que le das Uf Vale Vale Ahora empieza el juego 50% Esto nada 50% Bueno Está fuera de alcance Pues sale A bajarle la vida Ahí, ahí Ahora a bajarle la vida Aunque me puede derribar ahora Pero bueno A ti te recargo Y con la otra No damos ¿No? Y con esta sí Tampoco No me pillo mucho Pero bueno Venga Guardia Y tú Nada Tú a lo tuyo Crack Ojo Espérate 100% A ese no hay Y a este 100% ¿Qué me interesa más? Vamos a quitarnos a este de en medio Y si el otro Me caza una más Voy a por él Uf Qué buena Qué buena Dax Así sí Vale Sigue por abajo Por lo cual no hay problema Y este que tiene una protección mediana Le podré dar también Pero bueno Vale Sigue fallando Tendrá un 25 O sea No tendrá más Recargamos No hay subida por aquí No Cercana Así que otro crítico Va Buenísima Desde aquí Es que a ver 50% 75 Y te quito ya de en medio Amigo Venga Vamos a quitarlo de en medio Porque al final Vale Llamas Perfecto Un turno más Y listo Y tú A que llegas 25% O no Mira Vamos a hacer una cosa Te vas a quedar en guardia Fallas Perfecto Qué buena Qué buena La hemos planteado Perfecta En guardia Aquí ya me tientas Fíjate lo que te digo Fuera de alcance Fuera de alcance Y con esto Un 25% Y de granadas Como vamos Un 25% Y si te lanzo Espera 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 A esta zona Vale Yo lanzo una granada Tal que aquí Tal que aquí ¿No? Para que se les vea mejor ¿Sabes? Entonces se supone Que con esto Yo ahora Esto recargo Mi pregunta es Mi pregunta es 50% Es lo mismo que tiene él Me arriesgo a que no me dé 100% Vamos Está tres Uno que le va a quitar el fuego Dos Tú recargas Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo a este Que tiene más puntería Que el Tochenko Y el Tochenko En un par de turnos La palma Y si va por Magnum Me lo cargo con el cerdito Esto es lo que me temía Esto es lo que me temía Vale Tú Está a dos Entonces como está a dos Te puedes venir Tal que aquí Y le rematas Perfecto El acorazado Fuera Y ahora No hay línea de visión Que no hay línea de visión Va a flipar el colega No sé si va a poder darle Con el Tochenko 50% Venga Me la juego Bueno Estuvo cerca Entonces Sin municiones Vale Vamos a recargarla 50% Con crítico Disparo a la rodilla 100% Lo que pasa es que Claro El lobo me puede enchufar Mira Me voy a poner aquí No porque Él va a tener El primer disparo La voy a poner en un sitio En el que no me pueda dar Como por ejemplo Aquí en esta esquina Y aquí Sin misión Vale Ahora le obligo a moverse Perfecto No se mueve ¿Qué significa que no se mueva? Pues que te vas a venir aquí De hecho Le puedo Tengo para derribarle Es que ahora lo de derribar Me venía Perfecto Y le enchufas Le sacas de la protección Pero lo que pasa es que le pones en otra Tampoco me has hecho mucho Vale Vale Te vas a venir Vamos Dax Hora de vengarse Dale duro Que buena Que buena Y tú Tú Y tú Y tú Y tú Y tú 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 te vas a venir aquí Y a él Lo obligamos a moverse Porque como dispara Es un suicidio Bueno Pues nada Esto está hecho Chavales Esto está hecho No se ha movido Con lo cual Seguimos dándole Vamos Pato Se la devolvamos con el franco Venga Con el franco De franco De franco A franco Buenísima Buenísima Vamos Tiene nuevos objetos En la tienda Vale Perfecto Para quemar enemigos Esto nos lo llevamos Chatarra por aquí Uf Ahí tiene cositas ¿Eh? Chatarra Vale Vamos a ver Por aquí No parece que haya nada Aquí brilla algo Mancha tarrilla Vamos a ver Vamos Qué bueno ¿Eh? Qué bueno Ha salido todo ¿Eh? A pedir de boca Tiene alguna complicación Pero hemos solventado Como si no hubiese Mañana Bueno 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 Vale Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí De hecho Bueno No sé si echar un vistacillo El control mental Me da una posición guapa ¿Eh? Para Por lo menos orientar la cosa Porque el control mental Me ha servido Para dos cosas Uno Para debilitar al jefe Dos Para que Tener más tiempo Y poder retroceder Que me ha venido De perlas O sea De lujo Ha sido fantástico Esa opción De hecho Yo creo que es la que nos ha dado La victoria Madre mía 235 de chatarra No vamos mal ¿Eh? No vamos mal Eso por ahí Bueno Pues La chazarrería La hemos dejado Fine ¿Y hay más mapa o no? No No hay más mapa Y aquí todavía sigue iluminándose Esto Ya la vengala Me puedo volver a cogérmela Y me la llevo De recuerdo Yo que sé Por la ocasión Vale Vamos a ir a por el final Por aquí Porque aunque pone que ya Se supone que no hay más salida Aquí tenemos armas Riezas de armas Riezas de arma Más chapitas Por aquí Por ahí no veo nada La chatarrilla Dicho chapitas Me refiría a chatarrilla Vale Vamos a ver Si no tenemos ya nada más por aquí He tenido que subir puntos Para aburrir ¿Eh? Agüita ahora Las mutaciones Que yo creo que ya tengo Para coger Las top Y por aquí no se sube ¿No? Vamos a echar un vistazo A las top Mutaciones Mutaciones Diez puntos Efectivamente Tengo diez puntos Claro Esto me sigue Comiendo la cabeza Porque tú crack No sabemos todavía Que te da elegir ¿No? Estas las tenemos aquí Esta es la pasiva Entonces entiendo Que si cojo esta Será O por esta O por esta No lo sé No lo sé 50 probabilidad De crítico Al disparar En posición elevada Vamos a trincarlo Nos aseguramos Con este Como luego nos queda Un punto Vamos a hacer Patrito Vale Aquí con el colega Tenemos ocho puntos Y aquí sí que tengo Una buena duda Si coger la de los rayos O sea es que eres capaz De generar Lo que nos hacían Los colegas estos Que nos lanzaba un rayo Y nos daba tres tíos A la vez Que me lo va a cambiar Por esta seguro Pero bueno Creo que es una opción Muy buena Y ahora vamos Al inventario Efectivamente O pillas a un tío O rayos a los tres Bueno Era previsible Y bueno Y el gordito Patito 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 mío Vamos con las mutaciones Que te dejo ya listo Para la próxima vez Larga distancia De las armas Un 25% Que me viene muy bien Porque como va con Con lo que va Y este Que cuando te hacen daño Empiezas a echar humo Es un humo tóxico Pero claro Este humo lo que hace Es que Tanto a ti Como a ellos Dificultar la visión Para que no te disparen Pero claro Si voy echando humo Y resulta que no voy a poder Disparar A dos dedos de mi Está la cosa complicada Así que Vamos a coger de momento Esta Y vale Se pone la tercera Con lo cual Perfecto Esta la cambiamos Por esta Para tener Doble disparo Aunque la de correr Y disparar Me ha venido bien Alguna vez Prefiero tener Doble disparo Y aquí vamos a poner Esta si que es Es dudosa De momento Voy a poner La de derrota Ribar Y ya veremos A ver Y así se queda la cosa Así que en el próximo episodio Si veo que no ha pasado nada aquí Empezaremos desde el arca Nos contará lo que sea E iremos para abajo Adiós Chao chao Adiós